Sin cableado eléctrico, ladrones han dejado una vivienda del barrio Galán. Así lo afirma la propietaria del inmueble, que muestra su preocupación ante los reiterados robos que se registran en casas y locales comerciales de este sector, de la carrera 28 con calle 58. Yo tengo una queja, una denuncia que hacer con respecto a la inseguridad y a lo que estamos padeciendo quienes tenemos inmuebles desocupados ahí en barrio Galán. De verdad que es que es deplorable, deplorable y ya da hasta pánico o temor uno poder arrendar un inmueble de esos son capaces hasta de matar a la persona, al inquilino que uno le arriende. Según lo manifiesta la mujer denunciante, muchos son los llamados que a diario se hace a las autoridades solicitando apoyo, pero sobre todo atención ante lo que se ha generado en torno a esta situación de inseguridad. Esa inseguridad que estamos padeciendo nosotros quienes vivimos alrededor del Colegio Diego Hernández con esa situación que tenemos ahí del lote ese desocupado en la UCC. Nosotros hemos perdido la tranquilidad, la seguridad, se meten por las casas de día, de noche, no tienen pudor, no tienen nada. Esa saquea, ese apartamento lo estábamos arrendando y ya que puedo arrendar yo ese apartamento si se llevaron todo el cableado de la energía. Techos y paredes quedaron drásticamente afectados, pues la acometida eléctrica de la casa fue extraída de todos los puntos eléctricos de la vivienda. Por esta razón exige como ciudadana respuestas contundentes que le permitan como habitante del sector recuperar la tranquilidad perdida. Se sabe que está esa olla ahí, ¿hasta cuándo vamos a seguir con esa olla y ese hueco ahí? ¿Hasta cuándo? Sí, le pusieron una malla, pero entonces que los encerramos y los protegimos, porque quién entra ya con esa malla para uno correr, imagínense que uno peor ahí para meterse uno a buscar lo que le ha robado. No podemos seguir, ese hueco toca sacarlo, eso toca aniquilar esa situación. ¿Dónde está el orden público? ¿La policía que supervise, que vigile, que controle? Imagínense, a mí ya la policía ni siquiera me recibe las llamadas, porque ese huele está desocupado, entonces que ellos no tienen nada que ver con eso, entonces lo que uno paga, entonces ¿para dónde se va? Este es el llamado de una habitante del barrio Galán ante lo que viene sucediendo en este sector por la constante presencia de habitantes de calle. Queja que se une a habitantes de otros barrios cercanos, como La Floresta Baja, Miradores del Cacique, El Parnaso, entre otros. Gracias.